Este demo es un producto hecho con pasión, dedicación y vocación a la música y al hip hop, of course. Basically, this is Septima Productions. You like it, I love it. ¿No sé? Uno se enfoca en la realidad y no en la fantasía. Si Septima Productions toca, muchos se quedan inauditos. Los fanáticos se emocionan que hasta empiezan a echar muchos gritos. Desintegran las envidias hacia todos los negativos malditos. Uno hay que aprender cómo respirar el aire, el oxígeno. No actúes como un indio. No actúes como un indígeno. Y yo estoy cansado de estar viviendo entre la espada y la pared. Así como también tengo hambre, yo también tengo sed. I'm hungry, man. This is my future. It's not the same like doing the laundry. You know what I mean? You know me. You know about that. You know about that. It's not the same like doing the laundry. 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 Te esperas significa que estás hocus, es como magia parecida a hocus pocus, mi material Yo le sigo, está rico, lunes se llama, así es chico, intolerante, envía, avaricia, analiza, necesitas consejos, aquí está maestiza Mi elemento es completo, en la calidad, ha sido muy débil, tu curiosidad, pacientes, tardanza el momento Disfruta el círculo, no seas muy lento, un contacto mental, escuchas completo, la karma es abierta y te gusta mi acierto Le saco a la nota de beneficio, mis letras se pagan como sacrificio, mis frases no son desperdicio, lo débil reciclo, ese es mi vicio Encajas y viajas lo lírico, este mundo ha sido muy crítico, mis frases desnudas te dejan en duda porque soy un magnífico ¿Por qué? ¿Tú piensas que ya estén listos ellos para el lunes? No creo que así Si ya están listos, pues que hago en Israel, ¿tú piensas que ya estén listos o que? ¿Por qué? ¿Por qué mejor ahorita, de verdad, ponles un pedazo ahí nomás para que se emocionen a ver que, si nos quieren mandar una nota Les doy el, les doy, les doy el imio, para que en casos quieran dejar ahí unos mensajes Dejaselo, pues, coge Es el Femobuse, a hatmail.com ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero ir ajar la��! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ajarme ustedes, ya! ¡Hã? ¿Vamos ajarme? ¡Vamos ajarme! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!